Adiós lindo amorcito de mi sueño, me vengo a despedir de tu querer Tú sabes que me voy lejos, muy lejos, quién sabe si ya no te vuelvo a ver Ya cuando me halle lejos de tu lado, te ruego que no llores por mi amor Porque las lágrimas que tú derrames, me causan grave herida al corazón Que sea la despedida con un beso, que sea la despedida un fuerte abrazo Porque donde quiera llevo tus recuerdos, haciéndome la vida a mil pedazos Recuerdo de las noches tan felices, aquellas que en tus brazos me arrullé Cuando en silencio oí que me dijiste, te juro que jamás te olvidaré Aquellos juramentos que tú hiciste, en mi alma para siempre llevaré Porque clavaste un puñal profundo, que nunca de mi vida quitaré Que sea la despedida con un beso, que sea la despedida un fuerte abrazo Porque donde quiera llevo tus recuerdos, haciéndome la vida a mil pedazos Que sea la despedida un fuerte abrazo 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 Que sea la despedida un fuerte abrazo